Música 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 a lo último vino mire trevi, ya conocí a mi mamá, no vio el video, si lo vi, ya está ancianita mi mamá, lo vi ahí en el, mañana voy para de mi mami, de verdad, a las 6 de la mañana ya voy de rumbo, pero mire como la paso en la caminata, super bien, pero ya no aguantaba, pero como a los dos días de haber venido, como día martes estaba, que no me podía levantar de la cama, unos olores aquí, unos olores de carne, aquí ya estamos ya, viendo el bote. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música